Con Alan, con Alan, seré el Perú diferente, seré el mejor presidente que cambie la historia de nuestro Perú. Con Alan, con Alan, avanza el pueblo peruano, marchemos juntos, mi hermano, todos hermanados por nuestro Perú. Hermanos peruanos, con Alan marcha seguro, con Alan mira el futuro, que todos reclaman así para ser los mejores peruanos. Hermanos, hermanos, que avance la juventud, que avance el pueblo cantando, unidos con Alan por nuestro Perú. Con Alan, con Alan, seré el Perú diferente, seré el mejor presidente que cambie la historia de nuestro Perú. Con Alan, con Alan, avance el pueblo peruano, marchemos juntos, mi hermano, todos hermanados por nuestro Perú. Hermanos peruanos, con Alan, avanza el futuro, que todos reclaman así para ser los mejores peruanos. Hermanos, 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 que avance la juventud, que avance el pueblo cantando, unidos con Alan por nuestro Perú.